puede estar más equivocado, pero sea como sea, esa persona está intentando votar lo que cree que es, ¿sabes? Entonces, tú realmente cuando... ¿Cómo no te contrata a un evento tan grande como Red Bull, hermano? Y que aparte que, tío, tú, por ejemplo, tú como juez en Madrid, ¿sabes? O sea, tú sabes que si tú votas mal una batalla, tú sabes que la gente se va a quejar, sabes que te van a llamar menos para eventos y lo haces muy mal. Me refiero, el primer interesado en querer votar lo correcto es el juez, ¿sabes? Entonces, cuando la intención es buena no puedes volverte loco, ¿sabes? Con la gente. Correcto. Yo ya te digo, por ejemplo, mi batalla, lo que me he hablado, mi batalla con Sarasota, en ningún momento puse ningún tuit, ni por Instagram, no puse nada, en fin. Con Mons, igual, y en el mismo escenario la gente empezó a decir si me, si me, si me, y yo le dieron ruido para mi colega que ha sido el caganado. ¿Me entienden más? Yo no tengo ningún problema con él, ni con los jueces tampoco, hermano, porque cada uno tiene que decirlo y ya está, tío. Nunca en mi vida me he metido con nadie, bro. En la batalla, nunca. Ni lo veo yo hacer ni ahora, ni mañana, ni pasado. No, hermano, y creo que, sinceramente, si más gente actuase como tú, ¿sabes? Creo que todo es un popular opinión que diste antes. Creo que estaría mucho más cercana de lo que es. Porque también eso tenéis otro punto. Muchas veces creo que los propios freestylers en ese sentido juegan un papel un poco, ¿sabes? Al final, si tú cuando pierdes tus batallas vas al Twitter y pones cinco tweets cagándote los muertos de todos y tal, al final creo que también sé que nosotros no somos profesores y no somos educadores, pero sí que es verdad que y... ...